Buenas tardes para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos del torneo apertura, tercera fecha que comienza el viernes entre Cerro y Progreso en el Trócoli, a partir de la hora diecisiete, Miramar Misiones con Cerro Largo en el Parque Palermo a la hora diecinueve treinta. El sábado Racing con Defensor Sporting en el Parque Roberto a la hora diez, River Play Danubio en el Parque Cerroldi a partir de la hora diecisiete, Nacional Wonders en el Gran Parque Central a partir de la hora veinte, el domingo Phoenix con Boston River en el Parque Capurro a partir de la hora diez, Liverpool con Deportivo Maldonado en Belvedere a partir de la hora diecisiete, Rampla Juniors con Peñarol en el Centenario a la hora diecisiete. Ahora veinte, allí el debut de Rampla en el torneo, recordemos que fue el último equipo ascendido a primera división y se le dio una fecha de preparación y bueno, tendrá su debut en la jornada del domingo ante el Carbonero en el Centenario. Allí el detalle de la tercera fecha, de no suceder nada extraño, estaría comenzando, digo, por lo que es los incidentes que sucedieron en el pasado fin de semana, donde parte de la parcialidad de Cerro tuvo inconvenientes serios, donde allí tuvieron agresiones, se robaron una bandera de Defensor Sporting, el partido que se suspendió por la agresión a la línea y bueno, quedó en descargos, veremos qué sucede con algunas medidas que se van a tomar, pero todo indica que la fecha sigue en pie el próximo fin de semana. Hablamos de Copa Libertadores porque Nacional recibe a Puerto Cabello a partir de la hora diecinueve en el Gran Parque Central, con el equipo que sería con Mejía en el Arco, Lozano, Izquierdo, Polenta, Ibaez, Zanabria, Elguera, Pereira, Jeremías Recova, Galeano y Bentancur, los once del Chino para jugar esta noche por Copa en el Gran Parque Central. El paraguayo Federico Santander en sanidad continúa con las tareas de rehabilitación y bueno, marcar que lo que es los jueces para esta noche, los argentinos, Yael Falcón Pérez, el árbitro central asistido de las bandas por Facundo Rodríguez y José Saborani, Pablo Echevarría en la función del cuarto y en el VAR Silvio Truco y Pablo Dóvalo, lo que es el partido que tendrá Nacional con las posibilidades de clasificar serias, ya que lleva una muy buena ventaja, dos goles que consiguió en la ida y tiene todo para liquidar la serie de local. Lo reitero, Nacional Puerto Cabello en el Gran Parque Central. Y recordemos que en Copa Libertadores, la actividad de ayer fue victoria de Palestino de Chile, 2 a 1 frente a Portuguesa de Venezuela, clasificó el equipo chileno. Bragantino de Brasil, fue a penales y le ganó a Águilas Doradas, se clasificó el equipo brasileño. Y Sporting Cristal le ganó a All Ready de Bolivia, 3 a 1, pero recordemos que el equipo boliviano consiguió una muy buena ventaja de local y se clasificó a la siguiente instancia. Allí hubo 3 goles de Cauterucho para el Sporting Cristal que no le alcanzó y quedó por el camino. Hoy tendremos, como decíamos, el encuentro entre Nacional y Porto Cabello, Atlético Nacional con Nacional de Asunción a la hora 21 a 30, Botafogo de Brasil con Aurora de Bolivia a la hora 21 a 30. Allí los partidos de Copa Libertadores donde tendremos actividad esta noche. Hablamos de formativas porque comienza el campeonato de la apertura, será el sábado 2 de marzo, se pone en marcha el campeonato uruguayo 2024 de las divisiones formativas con el siguiente Fistur, donde River Plate estará enfrentando a Danubio, donde Plaza Colonia enfrenta a Peñarol, Bellavista con Deportivo Maldonado, Wonders con Progreso, Juventud con Boston River, Nacional Defensor Sporting, Rentistas con Miramar Misiones, City Torque con Liverpool, Paysandú con Racing y Fénix con Albion. Allí lo que es la primera fecha de formativas que tendrá actividad este próximo fin de semana. En otras novedades hablamos de Ofi porque hay actividad donde tendremos en la jornada de hoy los encuentros entre Rivera Capital que estará enfrentando a Paysandú en el estadio Atilio Paya de Oliveira a partir de la hora 21.15. Tacuarembó Capital con Artigas en el Goyenola a la hora 21.45. San José Capital con Durazno en el Casto Martínez La Guarda a la hora 22. Y también tendremos lo que es el encuentro entre Canerones, nuestra selección con Colonia en el Martínez Monegal a la hora 21.15 el partido en mayores porque allí tendremos lo que es la gran chance de meternos con la definición del sur. Reitero, Canerones que debe de ganar esta noche para mantener la expectativa. Cambiamos de tema, hablamos de Copa Uruguay. Recordemos que los cuartos de final tendrá los enfrentamientos de Cerro con River Play. Esto será el miércoles 6 de marzo a la hora 17 en el Trócoli. Plaza Colonia con el equipo de Defensor Sporting. Se va a tener que definir allí lo que es esa posibilidad. Y el ganador se enfrenta a Danubio. Sería el miércoles 13 de marzo a confirmar. Y también tendremos Montevideo City Torque con Barracas de Dolores también a confirmar. Recordemos que ya Peñarol le había ganado a Liverpool 3 a 1 y se clasificó a la siguiente instancia. Una Copa Uruguay que está bastante desprolija con equipos que ya están clasificados a otra instancia. Otros no están clasificados. Y otros partidos no tienen ni siquiera ni fecha. En otras novedades hablamos de ciclismo porque desde el 21 al 31 de marzo se nos viene lo que es la Vuelta Ciclista del Uruguay con el siguiente recorrido. Primera etapa que estará uniendo Montevideo con Canerones. La segunda Pando con Rocha. La tercera Rocha Maldonado. La cuarta Vergara con Melo. La quinta Caraguatá con Tacuarenbo. La número 6 Tacuarenbo con Paisandú. La séptima tendrá dos instancias. La contrarreloj individual en un total de 21 kilómetros 500 metros en Paisandú. Y después la B sale de Paisandú rumbo a Mercedes. La etapa número 8 Mercedes Carmelo. La etapa número 9 Carmelo con Trinidad. La 10 tendrá a Trinidad con Durazno. Y la número 11 Florida con Montevideo. Allí la Vuelta Ciclista del Uruguay que comienza el 21 de marzo. Y cerrando novedades del deporte nos vamos con el básquetbol. Con el gran triunfo uruguayo. Nuestra selección se impuso con contundencia a Panamá. En lo que es la American Cup 2025. Camino a la American Cup 2025. Esta eliminatoria donde de visitante de nuestra selección le ganó a Panamá en cifras de 77 a 55. La tabla indica que Brasil tiene 4, Uruguay 4, Panamá y Paraguay cierran con 2 unidades. Uruguay en la segunda ventana que se disputará en noviembre. Será visitante de Brasil el 21 y de Paraguay el 24. La tercera y última se jugará en febrero del año 2025. Y los celestes recibirán a los brasileños y a los guaraníes en el Antel Arena. Los tres mejores seleccionados de cada serie se clasificarán para disputar lo que es el American Cup en Managua del año que viene. Con más novedades del deporte. Nos encontramos el próximo viernes. Será hasta entonces.